Es cuando en el momento vale la pena esperar A que despierte bien vida y es a que me hace amor Tienes tu mundo que sepan, eres todo el poder a la vez Mantenas puestas y el entero en el fuego y pasión Y cuando llega ese momento, tu sabor recorre mi cuerpo En tu amarente, pero al final termina su olvido entre mi vientre Es cuando en el momento dio Vale la pena esperar A que despierte bien vida Es cuando en el momento dio